Ok, buenos días, gracias por acompañarnos en el día de hoy, donde se ha realizado un amplio operativo fructífero en esta ciudad de La Romana en el día de hoy. Un operativo conjunto con el Ministerio de Defensa, como pueden ver, la Policía Nacional, quien está representada en esta mañana por el Director Regional Este, General Juan Pablo Ferreira Veras, y otras autoridades que competen en el grupo que vamos a ir desarrollando. Queremos destacar que en este operativo han participado varios hombres, los cuales desde tempranas horas de la madrugada han podido poner a disposición de la justicia varios antisociales buscados por varios hechos delictivos, varias sustancias controladas de diversos tipos, armas blancas ocupadas, también armas de fabricación no industrial, como pueden observar aquí, y también de fogueo, teléfonos celulares, también radios de comunicación y dinero en efectivo. Más adelante a la prensa le daremos un desglose puntual con todo lo que se ocupó, con todos los detalles. Participando, como debe ser, el Ministerio Público, que estuvo realizando varios operativos en el día de hoy simultáneamente, siete allanamientos en Río Salado, cuatro en Villahermosa y uno en Villa Verde. Junto al Departamento de Investigaciones Criminales, el CRIM, que está por aquí también acompañándonos, el M2, que también nos está acompañando, migración presente con la detención de varios nacionales haitianos sin documentos, que han sido, pues, están aquí detenidos. También el J2, gracias a esta labor, vamos a desglosar qué se ha hecho y cuáles también antisociales, algunos de los que se han detenido. Para ello tenemos la presencia, destacamos, del Contraalmirante Juan Gilberto Núñez, de la Armada, también el Capitán de Navío Héctor Alcántara, Comandante Comando Naval Este, también el Comandante Basset Miller, Capitán de Navío de la Armada, de la DNSD, que ha hecho un trabajo muy importante, como pueden ver, lo que se ha ocupado, una cantidad significativa de sustancias controladas. También del Departamento de Migración, el Teniente Coronel Kelvin García Moreta, director regional. También tenemos miembros de Vintel, del J2, también tenemos una comisión, tenemos también el Comandante Departamento de esta ciudad, de la Romana, subdirector, entre otras, entre otros, que dan aunado esfuerzo para que en esta mañana podamos compartir eso significativamente y, sobre todo, sacando de las calles a los anticociales para combatir los hechos delictivos. Dentro de los detenidos podemos destacar a Edgar Abreu, alias Edgar Vito, quien reside en el sector de Villaverde, estaba siendo buscado con orden de arresto. También Félix Orlando Veras, alias Abel, del sector de Catanga, para crear recuento. Este estaba siendo vinculado al caso donde se realizó un atraco en la asistidora Oasis, en la avenida Santa Rosa, en fecha 26 de agosto. Este también, Henry Steven, alias José, de nacionalidad haitiana, también está detenido, buscado con orden de arresto, entre otras personas más que fueron detenidas en las horas de la madrugada en este operativo. Para dar más detalles, vamos a compartir con el director regional ex, el general Juan Pablo Ferreira. En la provincia de La Romana, no va a haber un solo barrio que nosotros, de manera conjunta, no estemos yendo precisamente para tratar de mantener esa paz y esa tranquilidad, generalmente, que se merece el pueblo de la provincia de La Romana. Mandamos un mensaje, y el mensaje es de que nadie está por encima de la ley, y que métase donde se meta, quien infringe la ley y quien le hace daño a los demás ciudadanos, lo vamos a buscar y lo vamos a sacar de donde esté, y lo vamos a someter a la acción de la justicia. Como de hecho, todos ustedes han visto que ha ocurrido en el día de hoy, con algunos desaprensivos y antisociales, que quieren mantener a la sociedad en su sobra. Pese al gran trabajo que, vuelvo y repito, lleva a cabo la Policía Nacional, y que nosotros estamos aquí, por instrucciones, repito, del señor Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morza, para garantizar que nuestros hermanos de la Policía puedan, sigan haciendo el trabajo que con tanto ahí su dedicación realiza. Aquí están las Fuerzas Armadas para garantizar la tranquilidad de la República Dominicana. Muchas gracias.